El presidente del Partido Revolucionario Moderno con quien vamos a conversar acerca del proceso de primaria, acerca de las oportunidades que se presentan ahora para un partido que tiene un candidato extremadamente robusto por la cantidad de votos que obtiene dentro de su partido y ¿qué será del PRM? Don Olmedo, buenos días. Un gran placer verte, saludarte, sobre todo en este momento. Buenos días, Olmedo. Buenos días, Carolina. Buenos días, Julio. Buenos días, presidente. ¿Cómo está usted? ¿No está sonriente? Mira a Sócrates como me mira. Rostro distendido. Claro que sí, porque nosotros, el PRM, el PRM tiene que sentirse, sus miembros, todo lo que participamos, ¿verdad? En el proceso, lo que estábamos inscritos en nuestro padrón, tenemos que sentirnos realmente contentos. Y el pueblo franco-macorizano de nuestra provincia, nuestro país en sentido general, debe sentirse bien, contentos de realmente el PRM de una demostración de civismo, una demostración que realmente yo estoy seguro que la sociedad y los sectores más democráticos del país valorarán en su momento, ya en los procesos venideros, realmente un proceso transparente, limpio, internamente, una competencia de mucho respeto. El compañero Luis Abinader, ya candidato electo, es verdad, con amplia mayoría, y el compañero Hipólito Mejía y los demás candidatos que participaron. Pero realmente ellos dos, como los más votados, realmente hicieron un gran trabajo y realmente fue un ejercicio democrático y de mucho respeto. Ahí no hubo ninguna dificultad. Olmedo, ¿saldrá Hipólito Mejía con Luis Abinader a las calles? Claro que sí, claro que sí. Sí, recordemos que en el año 2015, apenas con meses de formar a nuestro partido, se hizo un proceso interno que fue, en muchos años, primer ejercicio que un partido alguno hace en el país, que fue la participación de la primaria que hicimos, incluso no con la Junta, sino internamente entre nosotros, donde el compañero Luis Abinader salió electo, y el compañero Hipólito Mejía se incorporó perfectamente. Yo estoy seguro que hoy mismo veremos a los compañeros Hipólito Mejía y Luis Abinader ya juntos en un encuentro. ¿Qué significa para el PRM que haya ganado Gonzalo Castillo? Según las conversaciones, las informaciones que tengo del interior del PRM, se le apostaba a que ganara el candidato Leonel Fernández, porque el PRM pensaba que era más fácil vencer al Leonel Fernández que a Gonzalo Castillo con el aparato del Estado atrás. Mira, para nosotros es el PLD, y eso lo dijimos antes y lo seguimos diciendo ahora. El PLD no es Gonzalo ni Leonel. Además, el partido, nuestros miembros y simpatizantes se mantuvieron al margen de ese proceso. Lo dijimos públicamente, incluso con alocuciones que hicimos en los diferentes medios. Nosotros no participamos en lo más mínimo, dando demostración de que cada partido tiene que respetar la decisión de los demás. El PRM respetó el proceso interno del PLD. No intervenimos en lo más mínimo. Incluso mucha gente fue a votar un porciento significativo, muy alto, que fueron a votar. Incluso la gente, cuando fueron a votar pensando que iban a votar por el PRM, y cuando les daban que no salían, entonces decían, no, yo quiero votar por el PRM. Incluso en algunos sitios, fruto de la incomodidad, hasta realmente hubo que intervenir, ¿verdad? Para decir, no, es que usted no puede votar por esto y por el otro, pero... Olmedo, ¿usted entiende que hubo irregularidades en el...? Mira uno de los casos, esto fue Laura Jiménez que hizo su denuncia. ¿Lo puedes leer, Sócrates? Desde ahí. Atención, Junta Central Electoral, Mesa 0269 del Colegio Electoral 1859 en el Colegio Dominicano de la Salle. No da opción para votar por el PRM. Solo dice, elige el partido. Primera opción, PLD. Segunda opción, deseo no votar. ¿Qué le parece? El partido de República Dominicana de Chilora. Mira, se dio una situación que incluso apareció en el Distrito de la Peña, que nos llamaron con mucha atención, de que algunos... Pero parece que es una cifra, algunos problemas técnicos, de que algunos, por ejemplo, que estaban en nuestro padrón como miembro, cuando fueron a votar solamente le salía el PLD. Pero fueron casos muy, muy excepcionales, pero salió en algunos casos. Que aún registraron nuestro padrón, ¿verdad?, físico que teníamos, cuando fueron a votar solamente le aparecía el partido de la Liberación Dominicana. Pero en sentido general, mira, yo creo que aquí lo que hay que evaluar son, en su momento, la denuncia que ha hecho, más que denuncia, la acusación que hizo Leónel Fernández de que realmente a él le cometieron y le hicieron irregularidades. Yo creo que eso hay que evaluarlo. El partido nuestro se va a reunir, su dirección ejecutiva, porque es que lo que mucho... ¿En qué sentido evaluó? Bueno, bueno, en el sentido... ¿Usted es como oposición? Bueno, yo no puedo avanzar nada porque hay que ver que la dirección ejecutiva de nuestro partido se reúna. Pero es lo que muchos me llamaron a mis sectores, incluso del sector de Macorí, del comercio. Me decían, Olmedo, pero si fueron capaces de hacerle eso a sus compañeros de partido, ¿qué será de ustedes después del proceso que viene? Entonces, eso da una voz de alarma, de alerta a nosotros, de que realmente tenemos que ponernos en esto y por eso ya desde hoy ya nosotros comenzamos a trabajar, a reunirnos con nuestro equipo, elaborar nuestra estrategia y realmente de que nosotros nos estamos preparando ya para asumir, ganar las elecciones y asumir el gobierno en agosto próximo. Olmedo, se vio en los centros de votación, si se puede decir, una guerra salvaje de recursos. Con miras a las elecciones del 2020, ya presidenciales o ya municipales, ¿qué espera hacer el PRM con relación a esta realidad tan triste de estos escenarios que se dieron de compra y venta de conciencia como si fuera, o de intención de voto, no de conciencia? Como si fuera una mercancía cualquiera. Mira, yo creo que eso es muy lamentable, muy lamentable y nosotros, ¿verdad?, los que hemos estado involucrados en los procesos históricos de San Francisco, de Macorí, de nuestra provincia, ver cómo el partido que realmente estaba llamado a descentrar realmente la política, aplicar otros métodos, diríamos, transparentes y ver realmente a esos cuadros políticos, los principales cuadros políticos del PLD involucrados en esa actividad públicamente, públicamente. Yo diría casi porque antes se ocultaba algunas acciones. Pero, Sócrates, ayer había que ir a los sectores más populares, ¿verdad?, donde están la mayoría de los votantes, donde viven la gente, donde viven la mayoría de los habitantes de escasos recursos, ¿verdad? Y cómo se veía ese manejo, ¿verdad?, de tal de comprar, de buscar votos de una manera no santa, como se dice popularmente. Muy lamentable, muy lamentable, pero nosotros, el PRM, observó todo ese proceso. Nosotros nos vamos a preparar. Nuestro partido también está preparando un informe. En el caso de San Francisco, de Macorí y de la provincia, yo entiendo que también lo hará a nivel nacional, con el proceso que observamos y todas esas experiencias acumuladas y observadas por nosotros, para hacérselas llegar a la Junta Central Municipal y a la Junta Central Electoral a nivel nacional. ¿Qué reto tiene el PRM a partir de este momento, con un triunfo que, de alguna manera, pone al candidato del partido en una posición, por lo menos, en principio, a lo interno de su organización, pero lo coloca en una posición privilegiada en términos de simpatía? No, claro, claro. Bueno, el PRM tiene un gran reto. El PRM tiene, en estos días que vienen, verdad, aglutinar la mayor cantidad de partidos políticos, de agrupaciones y movimientos sociales, ya lo que son formales, que están establecidos en la ley, otros que son ya de coyuntura, que durante el proceso, verdad, a sumar sectores sindicales, profesionales, juveniles, para sumarlo alrededor de nuestro partido, formar realmente un gran bloque por el cambio. Eso realmente, eso está, eso es palpable, eso se ve. Las encuestas sí lo reflejan de que el PRM es el partido, realmente la opción de poder, en el próximo proceso electoral, incluso, todos ustedes saben que cuando se abrieron las famosas encuestas donde salió electo, o escogieron de una manera, verdad, un poco, podríamos decir, repentina o secreta, en el caso de Gonzalo Castillo, en ese proceso, cuando lo escogieron, todas esas encuestas indicaban claramente que Luis Abinader le ganaba a cualquiera de los dos candidatos del PLD. Eso, eso se sabe. A Gonzalo le ganaba con más facilidad. Cuando Luis Abinader le ganaba, incluso el margen en contra de Gonzalo Castillo era mayor. Era mayor. Yo creo que eso, eso lo sabe la mayoría del pueblo, y el que no lo sabe lo va a saber en los próximos días. Cuando el PRM formalice ya su candidato presidencial. Ahí tienen los resultados. Claro. Olmedo, espera el PRM que aliados a Leonel se le acerquen. El PRM va a salir a buscar todos los que están dispuestos a participar en un proceso para cambiar lo que nosotros tenemos hoy día, para cambiar el estado de situación que se encuentra en la República Dominicana. Todo el que esté dispuesto en un programa mínimo de condiciones plasmado con los diferentes partidos políticos, ahí estará el PRM abriéndole la puerta. Nosotros vamos a visitar a todo el que esté en disposición de hacer un acuerdo y de ser parte de este gran frente, ¿verdad? Esta gran convergencia de sectores a favor de un cambio y de nosotros sacar el partido de la liberación dominicana del gobierno y ahora diríamos de sus candidatos a reeleccionistas, porque hay que entender que esto es prácticamente la reelección del actual gobierno, ¿verdad que sí? Olmedo, una de las cosas que nosotros podemos ver en relación a la candidatura de Luis Abinader, es que nosotros sabiendo las condiciones o las situaciones en las que ha venido enfrentando el PLD y el desgaste propio de tantos años, malos escándalos de corrupción, todo lo que tiene que ver con el partido de gobierno y que aún así el candidato presidencial de ustedes no esté en un porcentaje muy por encima, ya sea de Gonzalo, que es el ganador, o de Lionel Fernández, en esas encuestas que se hacían. O sea, la diferencia era muy mínima. Yo entiendo que con las condiciones que se supone que debe tener Abinader, que no tiene tantas colas que le pisen, un candidato nuevo, una figura fresca si se quiere, no ha podido superar en una gran diferencia a estos candidatos del PLD. No, pero las encuestas indican claramente que Luis le gana a cualquiera de los candidatos del PLD. Pero esa diferencia fácilmente se lo llevan. No, esa diferencia es muy marcada. Estamos hablando de alrededor de 20 puntos, entre 15 y 20 puntos. Y realmente nosotros, lo que la mayoría del pueblo dominicano estaba esperando era la definición de la candidatura de Luis Abinader. Ya esto realmente a partir de hoy es otra historia. Ya Luis prácticamente es el candidato oficial. El partido, nuestro partido revolucionario moderno, inicia, arranca realmente unificado. Mientras en el caso del PLD, arranca prácticamente con la mitad. Vamos a estar claros porque el PLD está dividido en dos mitades. Sí. En dos mitades. Y una mitad donde prácticamente entiende que le han quitado el triunfo. Lo que indica claramente que realmente... Es mucho más difícil la cosa. Claro, realmente. Pero además tenemos que ver lo que está pasando en el PLD. En los últimos, yo realmente estaba en margen por el asunto de la campaña propia. Pero ayer tuve la oportunidad de hablar con algunos miembros del PLD. Y me decían que son miles y miles los cancelados que se han dado en el gobierno en contra del sector que dice que le quitaron, que le robaron su candidatura. Lo que indica claramente que el PLD... Hay dos PLD realmente. Dos partidos. Agradecemos infinitamente al presidente del Partido Revolucionario Moderno haber venido precisamente hoy con un triunfo recién producido en el día de ayer. Te agradecemos muchísimo, Olmedo. Yo quiero felicitar a todos los miembros de nuestro partido, simpatizantes, que participaron en el proceso de ayer. Tanto de los compañeros Hipólito Mejía como Luis Abinader, de Wellington Arnold y demás candidatos presidenciales. Felicitar a los electos, nuestros candidatos a diputados que salieron electos, a regidores, los candidatos a las alcaldías, a los distritos municipales que salieron electos. Ya está definido prácticamente la boleta de la provincia. Yo diría que lo que nos falta definir es la candidatura de la alcaldía de Macorí. Y queremos anunciar por estos medios que en los próximos días, realmente el PRM hará un gran anuncio donde nosotros presentaremos el candidato a la alcaldía de San Francisco de Macorí, que estamos seguros que será el próximo alcalde de San Francisco de Macorí. Porque en San Francisco de Macorí, la provincia de Duarte, el PRM está en primer lugar. Lo dicen nuestras encuestas, lo dice la encuesta que tiene el gobierno y el PLD. Y si usted dice el próximo, entonces ya Alex no va. El próximo alcalde podría ser Alex miembro de nuestro partido. Pero estamos hablando de la propuesta nuestra. Gracias a Olmedo Cava.